Comunicándome con mis sentires internos Es la palabra y lo que siento Rapeo porque esto es lo que siento Porque de alguna manera si no me libero estoy enloqueciendo Escribo con el sentimiento que llevo guardado dentro Para completarlo mejor lo hago escribiendo Rapeo porque esto es lo que siento Porque de alguna manera si no me libero estoy enloqueciendo Escribo con el sentimiento que llevo guardado dentro Para completarlo mejor lo hago escribiendo Yo siento que vuelo, espero en el cielo Me atrevo, me elevo y quiero, me llevo conmigo el esmero No puedo, ya sé que no debo si pierdo sendero de nuevo Si ya retrocedo no seré sincero yo La vida sin armonía no tiene empatía ni sabiduría Una luz que te guía, un alma vacía El pasar de los días que se repetía Ni lo que sentías cuando no sabías ni lo que hacías El pesar llega a pesar y no quiere cesar De tanto pensar y procesar seguro te perderás Y deberás buscarte para volver a encontrarte Aquí elegir y así para volver a mirarte Tú eliges en lo que creer, yo elijo este mi placer En vez de oscurecer, esclarecer y resolver Así de esta manera entenderás la sincronía La vida excluir como decía mi tía Solo quiero armonía, menos agonía, más alegría Decir lo que siento y caminar a paso lento Contento a pesar de lo incierto que es esto Cruzar el firmamento y olvidarme del resto A veces no entendemos lo que está pasando Vamos ignorando, solo estoy pensando en el cómo y cuándo Pero sigo avanzando, no quedarse esperando Con la calma en el alma, pero siempre dando algo La clave de vivir, aunque lleguen tempestades La armonía se sabe que destruye aquellos males Abismales, huracanes, eternidades Todo tiene un equilibrio, la vida te da señales Miro alrededor y ya no siento el temor Solo veo versos que florecen de mi interior Solo he venido a volar sobre estas melodías Busco la luz a veces, incluso en lejanías Y a veces todo se va, pero ya vuelvo a confiar Para escapar, quisiera de esta espera que me supera Observando lo que quiero ser y lo que no también Solo ser el bien para poder verme como un ser Lo que afuera no está, aquí intento hallar Se llama paz, tranquilidad Que quiero buscar en esta infinidad De procesos que superar Quisiera imaginar, solo sentir, volver a soñar Rapeo porque esto es lo que siento Porque de alguna manera si no me libero Estoy enloqueciendo Escribo con el sentimiento que llevo guardado dentro Para completar lo mejor lo hago escribiendo Rapeo porque esto es lo que siento Porque de alguna manera si no me libero Estoy enloqueciendo Escribo con el sentimiento que llevo guardado dentro Para completar lo mejor lo hago escribiendo No sé cuánto de conscientes somos de las heridas y los traumas Que dejan las relaciones paterno-filiales El trauma patriarcal, lo que yo llamo el trauma patriarcal Como cuando uno de niño pequeño Sufre simplemente por estar en este mundo Encontrarse en un mundo que no está hecho para el niño Este niño, este mundo está hecho para Una ética de guerreros Porque muchas veces cuando hablamos del pasado Nos volvemos en ese niño Y de repente hablando con mucha gente del pasado Salen las lágrimas De dolor, de que no estamos sanados Heridas de la infancia, vivencias dolorosas Nos repercuten hoy, por más que estén borrosas Y después nos preguntamos, ¿por qué somos así? ¿Por qué quedaron huellas en ti como en mí? Y se nota demasiado cuando la adultez avanza Se reflejan inseguridades y desconfianza Consecuencia de insultos, de golpes y agresiones Actualmente no podemos controlar las emociones Canciones y letras que con tristeza entono Como el niño que sufrió tan pequeñito el abandono El resultado fue dramático, ya no tiene ilusiones Después de 10 fracasos en todas sus relaciones Desenciones afectivas, miedo al compromiso Vínculos truncados, eso fue lo que nos hizo Temor a amarte, a crear lazos amorosos Nos tiene reprimidos para ser más afectuosos Despreso a los demás, dependencia emocional Por sobreprotección de nuestro núcleo parental ¿Y quién podría criticarlos sin conocer su vida? Si seguro ellos también sufrieron más de una herida ¿Por qué somos así? ¿Por qué quedaron huellas? De rabia, de odio, repitiendo patrones Desenciones afectivas, miedo al compromiso Una niñez perdida, de abandono, deja heridas Crecer en un entorno con padres disfuncionales Es como vivir en una casa sin pilares Lleno de tempestades, lleno de inseguridades Y al llegar la adultez será difícil que los sanes Tendrás que luchar entre tantas emociones De rabia, de odio, repitiendo patrones Tristeza, depresión, sentimientos sin parar Sentirás que no perteneces a ningún lugar Una niñez perdida, de abandono, deja heridas Llena de cicatrices para enfrentar la vida El rechazo, incluso desde el embarazo Traerá repercusiones que afectarán el lazo Un hogar sin amor y sin contención Logrará que el niño crezca con la frustración O lleno de dolor por una separación Cuando esa es la salida o la mejor solución Heridas de injusticia y de humillación De traición, niños que viven en la perdición Padres que lo pasaron, no los pueden sentenciar En un sistema de salud que deja mucho que desear ¿Por qué somos así? ¿Por qué quedaron huellas? De rabia, de odio, repitiendo patrones De exenciones afectivas Miedo al compromiso Una niñez perdida, de abandono, deja heridas Heridas de injusticia 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 Navegando en lo más profundo de cada verso Dice así A veces le pido a Crono que detenga el tiempo Que lleve el cargamento y hace aliviar el tormento Me siento como en un desierto de sentimiento Donde cada verso se vuelve un último aliento Desde luego las heridas se transforman en veneno Y eso no es bueno, es como quemarse en el fuego Así sufrimos por dentro, sonreímos por fuera Problemas como muros Buscando una escalera, investigando en lo profundo A veces nos perdemos en lo que sabemos y hacemos Nada resolvemos El dolor no es eterno, aunque eso aparezca Constante pensamiento que hace que todo fallezca Es hora que crezcas, que alejes lo que te infecta Sé que cuesta, afecta tiempo para darse cuenta Siente, despierta, florece y encuentra Intenta buscar la respuesta en esa puerta abierta El maestro es el ayer Hay heridas que no se ven Que intentamos esconder Viajando en este tren En la piel Cicatrices que te vuelven a doler Como si fuese recién Sientes que pueden arder La vida nos enseña de maneras tan crueles Incluso fiel es el que te quiere Yere y duele Nos contaminamos Porque somos desechables En un mundo donde casi todo es intercambiable Levanta tu mirada, no hay que estar arrodillado Este sistema es tan mierda que nos quiere encarcelado Nublado, cegado, inmerso en todo lo mundano A veces también me avergüenzo De ser humano en este plano Tal vez todo cambie algún día Los mayas miraban los astros, eso era su guía Tú miras el dinero como lo más valioso que hay Así quieren que seas y lo importante lo olvidáis La superficialidad quiere dominar el mundo Lo esencial, invisible, está oculto en lo profundo Lo mundano Con traición te dan la mano Pero si haces el bien Nada es en vano Para sanar Rapiar para sanar y ayudar como Quirón Descubrir tu don Y encontrar la sanación Un poder, una razón Así tomé el micrófono Brilló como neón La luz entró del corazón El micrófono es mágico Asclepio y su báculo Como un oráculo Guiando en cada obstáculo Sano en la depresión Valor en la decepción Rapiando entendí que esta era mi misión Como grises días Bendices de poesía Cicatrices mías Que en canciones transformaría Tiempos de agonía Sentía que no podía Y así salía Victorioso en esta travesía Aprendía sobre la palabra Y su envergadura Gracias por su arte Que me lleva a las alturas Años sin rapiar Y el talento se conserva La inspiración De lo que cada día uno observa Etapas, experiencias Parte de mi evolución Dejarlo todo en cada letra Y cada canción He vuelto Dejé atrás Recuerdos que han muerto Y el ego Con el que un día Me creí un experto Rimas y un micro Perdido en este ciclo Con el cual me autoexijo Eres el padre Y yo el hijo Esta es mi terapia Asia me llena de gracia La mejor psicoterapia De soltar con eficacia Estuve escribiendo Sin pensar en el mañana Al cielo no te llevas nada Efimero como la fama Vuelvo con la misma garra De un león en la sabana Escalando la montaña Fui a encender mi llama Micrófono es mágico Asclepio y su báculo Sano en la depresión Valor en la decepción Rachear para sanar Es lo que busco en lo profundo No hay herida Que no sane Ni dolor Que no se cure Intenta y sanarás Verás como serás capaz Ayudarás a los demás Que aquí también te salvarás Respirarás Te aliviarás Comenzarás a dar el más Encontrarás toda la paz De todos te liberarás Rachear para sanar Es lo que busco en lo profundo Parte de mi mundo Que me rescató del inframundo Anduve moribundo Un segundo Y me hundo Ascender para crecer Ahora ya no me confundo Me llevas a altitudes Haciendo que me aventure No hay herida Que no sane Ni dolor Que no se cure El poder de una frase El poder de una rima Puedes salvarte En el peor momento De tu vida No dejes de fluir Para sanarse Y sentir Poder soltar Y destruir Lo que sigue guardado ahí Las palabras sanan Es poderosa energía Melodías que emergían Para inspirarse al día Canciones como oraciones Sentir emociones Vibraciones que resuenan En todas direcciones Te guía donde andas Sagrada como un mantra Creciendo como una planta Florece cuando le cantas El rap es un maestro El tiempo es un doctor Satisfacción interior Se inventa el mejor postor Sanando a través de mensajes Y escritura El mejor psicólogo Rapiar es como una cura Sanando a través de la palabra Encontré la calma Rapiar es un arma Salva e ilumina el alba Ella te libera el alma Comunica y te habla Como un ángel de la guarda Quita el peso de tu espalda Mic, 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 mic Micrófono es mágico Asclepio y su báculo Sanó en la depresión Valor en la decepción Rapiar para sanar Es lo que busco en lo profundo No hay herida que no sane Ni dolor que no se cure Caminar por la playa Sentir el viento en la cara Sin vivir pensando lo que el mañana me depara Sentarme a reflexionar Ver los pájaros volar Tocar la arena Recostarme Para conectar Ver a mi hija, a mi hijo Sonreír al verme Jugar con ellos Abrazarlos sin detenerme Rapiar, escribir, hacer una nueva canción Meter los pies al mar Nadar sin dirección Ver el suelo verde Con aires de septiembre Conocer lugares nuevos No dejar de conocerme Ver atardeceres Sentir otros placeres Disfrutar la soledad Para conocer quién eres Oír a los pájaros Cantando por la ventana Recordar lo bueno Que todo lo malo Un día sana Saber que hay momentos Que se viven sin dinero Sentir que hice algo bueno Que fui sincero Ponerme los audífonos Caminando en el bosque Escuchar música volao Perder el norte Bajar a la playa Ver el mar cuando está lloviendo Sentir el invierno Cada día estar aprendiendo Mirando el horizonte Mientras que el sol se va Esos colores que deja Incluso cuando no está Detalles que están Justo ahí para apreciar Bellezas para mirar Enigmas por descifrar El alma reverándose Hay un mensaje Tras cada vida Hay un mensaje Tras cada herida Si miras con profundidad El presente Más de una respuesta Puesta a aceptar Cosas que pasan Y otras que están por pasar Detalles de la vida Que te vino a regalar Mirando noches estrelladas Perdido en la nada Las comidas de mi abuela Cuando me regaloneaba Lanzarse en bicicleta Por todas las bajadas Sentir velocidad Como volando en picada Ver el sol Al despertar en la mañana Aprender de mi abuelo Todo lo que me enseñaba Olvidar lo que no tienes Apreciar lo que está Desearle el bien A las personas que se van Dejar la ventana abierta Ver la luna brillar Cerrar los ojos por un rato Dejar de pensar Ver las hojas secas Cuando cae el otoño Ver florecer en primavera Hasta el mínimo retoño Quedarme por horas Viendo el cielo Las nubes Sentir que respiro Recordar por donde anduve Estirarme en el pasto Tocarlo con mis manos Ver feliz a mi madre También a mis hermanos Sentir el silencio El mar y su rugido Sentarme en ese mirador Algún lugar escondido Hacer lo que apasiona Que nunca pasa el tiempo Dar gracias al universo Por lo que tengo Eso es lo que importa Apreciar cada detalle Donde un pequeño bosque Se convierte en un valle El alma revelándose Hay un mensaje Tras cada vida Hay un mensaje Tras cada herida Si miras con profundidad El presente Más de una respuesta Puedes estar hacia allá 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 Puedes estarindo en un valle soledad eres como un silencio no te puedo ver pero sí sentir paz cuando te presencio acudo a ti para escuchar tus mudos consejos te busco en espejos no hay rastro de tu figura ni reflejos cuántas veces intenté tocarte entre cuatro paredes no me dejaste te alejaste pero volvías en esas noches frías a pesar de todo hablando juntos y otras me dejabas hablando solo pero nos sentíamos y el uno al otro nos veíamos intentando responder lo que nunca nos preguntaríamos te siento tan ausente cada día pero te pones celosa si ves que tengo compañía nos abrazas en fracasos nos cobijas en derrotas tan silenciosa puedo ver que tu cuerpo en el aire flota tu silueta es para el poeta la esencia que busca la inspiración en la ausencia quisiera entender por qué nunca te vas no lo sé pero siempre ahí estás en donde quizás no estás tu compañía aparece eterna haciendo que me asombra acudes a cada ser a cada mujer has estado con todos los hombres eres solitaria por el mundo te has multiplicado te veo en calles bosques playas estás en todos lados tu apoyo es invisible tu rostro irreconocible eres indestructible quieren evitarte pero es imposible incluso en compañía a veces te sientes eres solo te veo en el horizonte como una presencia que está en todo cuántas historias contarlas es poco cuántas veces me atrapaste hablando solo como un loco noches de reflexión solo nosotros dos vuelves triste al hombre al susurrar con tu suave voz eres necesaria para entender que desde el vacío podrás llenarte como la lluvia llena al río hay días en que te logro ver caes como atardecer como sombra en el anochecer juegas al ser o no ser marchita vuelves a florecer eres intocable pero todos te pueden tener eres insondable como un profundo abismo estás para hacernos entender que también nos tenemos a nosotros mismos que también nos tenemos a nosotros mismos y y y y Dicen que el trabajo dignifica Pero dónde está esa dignidad De eso que llamas libertad Si al final no te queda tiempo Para aprovechar tu día En armonía y tranquilidad Sabes bien lo que esto significa Tu estancia debería ser de calidad Porque la vida no se hizo para pasar en faena Se hizo para disfrutar Ese es el dilema Tú no odias los lunes Tú odias tu trabajo El drama es que no es normal Que cada semana esperes un viernes Para inventar un panorama Pero ya firmaste el contrato Es una utopía Carpe diem como filosofía La vida es demasiado corta Es una poesía Pero lo que en realidad importa Es que llegará el día En que no puedas apagar más velas Una torta La vida es un rato Esta letra va dedicada al proletariado Quienes vendemos nuestro esfuerzo Por un mísero salario El sudor de tu frente y tu tiempo Valen más que el oro Muchos sufren porque una empresa No los valoró Años perdidos por un sistema traidor El capitalismo es devorador Explotador Sé tu propio jefe Esa es la solución Trabajarás por dinero hasta tu puto funeral Es una utopía Carpe diem como filosofía Preso de tu libertad y crisis existenciales La vida es demasiado corta Es una poesía Es vivir para trabajar o trabajar para vivir A veces no hay alternativa para decidir Aquí debes cumplir así Tus horas semanales Preso de tu libertad y crisis existenciales Trabajar de sol a sol perdiendo la esperanza Del que no descansa por un precio hacia la balanza Listo para servir 100% estar ahí Pero si necesitas ellos no la ven por ti Años de servicio que nadie devolverá Si no tienes voluntad entonces te reemplazarán No les importa tu estrés ni tampoco tu ansiedad Si hablas menos es mejor Si no reclamas mucho más como una máquina Esclavos de esta sociedad Y por necesidad la verdad solo obedecerás Tendrás que aguantar si hay una familia atrás Que tienes que alimentar así es esta realidad No les importa tu desgaste físico y emocional Trabajar por dinero hasta tu puto funeral Tu salud perjudicada por más dinero Llegando infeliz a fin de mes quedando cero El sacrificio y la monotonía lleva al precipicio Ya ni besa tu familia por culpa de tu oficio Trabajo en griego antiguo significa esclavo Firmaste un contrato a cambio de unos centavos Trabajarás por dinero hasta tu puto funeral Es una utopía Carpe diem como filosofía Preso de tu libertad y crisis existenciales La vida es demasiado corta Es una poesía A todos los que ya no están A los que dejaron este plano Y ya no volverán Personas que se fueron para siempre de esta existencia Donde la muerte no tuvo clemencia Para irse a otro plano Se alejaron de tu lado Memorias que viven y otras que se han olvidado Dejando sufrimiento como un tormento Con la rabia, la injusticia y el descontento Sin poder disfrutar nunca más ese momento Recordando esos días sientes arrepentimiento La vida se apaga de un soplo como una flama Cuando alguien que amas de pronto extingue su llama No estar en forma física, no sentir un abrazo Sin ver una sonrisa solo vinieron de paso Se fueron a la eternidad sin oportunidad A buscar la luz después de tanta oscuridad Trágico pensar que alguien ya no va a estar Alguien que amabas y que ya nunca podrás tocar Recordados con odio, otros con tanto amor Los que acabaron su vida no pudieron con el dolor Cuerpos ataduras se vuelven sepulturas Y para el suicida la vida es una tortura Pumbas olvidadas que no serán visitadas Flores marchitadas vuelan como almas desoladas Espíritus recorren cementerios como hadas Con alas encantadas, invisibles a miradas Los que ya no están en la memoria vivirán Recuerdos quedarán y otros morirán Desde el más allá su alma se transformará Tal vez en otra vida se vuelvan a encontrar Fotografías que comienzan a desteñirse Unos querían quedarse y no pudieron despedirse Lápidas donde cayeron lágrimas, fantasmas y ánimas Hasta la vida próxima Tumbas abandonadas por el tiempo y su peso Como indiferencia, un camino sin regreso Un viaje sin retorno para hacer polvo y huesos Donde el olvido se vuelve parte del proceso Otros que nunca olvidarán a sus seres queridos El dolor pasa como recuerdos desvanecidos La muerte no perdona género ni la edad Se lleva niños, mujeres, no mide su crueldad A los que se llevó el cáncer, maldita enfermedad Que no tiene piedad, así como morir en soledad Los que tuvieron que irse para que los valoraran Y cuando no estaban arrepentidos lloraban Los que desaparecieron no pudieron encontrar Sin un funeral ni un cuerpo que sepultar Nacemos para morir, de eso no puedes huir Existir cierto momento hasta tu hora de partir Así el destino lo quiso, sin previo aviso En un segundo puedes irte de este mundo No sabes hasta donde estarás en el presente Si te olvidarán o te recordarán para siempre A los que ya no están, en la memoria vivirán Recuerdos quedarán y otros morirán Desde el más allá, su alma se transformará Tal vez en otra vida Se vuelvan a encontrar Lo único que tiene, absoluto, un valor absoluto Y esta, esta única cosa No la podemos encontrar a través del tiempo O a través del futuro Porque se esconde precisamente Donde el yo mental Nunca lo buscaría aquí Y ahora, en este momento Viviendo el ahora para olvidarse del ayer Nunca es tarde para ser mejor Para crecer Algún día todos vamos a desaparecer No lo puedes detener e intentar no envejecer La vida es breve y duele Hace que te desesperes Cuando ya no puedes hacer que el tiempo recuperes La vida está llena de avances y retrocesos Perder o ganar solo son parte de procesos No sabes lo que encuentras a la vuelta de la esquina Esperando el porvenir Se te puede ir la vida Mira que el mundo gira mientras suspiras Hasta que un día despiertas y no respiras Vive el ahora sin segundos y sin horas Porque el tiempo es como agua Y como agua se evapora Apreciar el momento antes que se lo lleve el viento Entender, no juzgar, vivir sin remordimiento El pasado siempre será el mejor maestro El dolor y el sufrimiento te harán fuerte por dentro Para valorar y avanzar en este caminar En el sendero de la vida Todos van a tropezar Y el que crea que no, algún día lo hará Acepta que no funcionó porque así libre serás La vida te dará y al mismo tiempo quitará Cosas que no podrás evitar también te pasarán Ser capaz de vivir en paz sin mirar atrás Ir más allá de esta paz a donde quieras llegarás Fluyendo con el pasar del tiempo fulminante El ahora está aquí así que vive el instante Cosas que ya pasaron, que atrás ya se quedaron No resultaron y por algo ya se olvidaron Fracasos, derrotas, no luches con tu memoria Vivir el día a día siempre es la mejor victoria Lidiar o luchar por cosas que ya no están Soltar sin pensar cosas mejores llegarán El pasado, el futuro, solo te torturarán Carpe diem, porque el ahora aquí está Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau